La estrategia móvil se encarga de la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo infantil ampliado. Estamos en este momento atendiendo en la UPZ 68 Tesoro, en el sector de Villa Esperanza, el cual es un barrio que no se encuentra legalizado. Atendemos a 32 niños, niñas y adolescentes, desde los 6 hasta los 17 años, que se encuentran en una tipología de trabajo infantil. La estrategia móvil cuenta con equipos en toda la localidad, excepto Sumapaz, que se componen de un psicólogo, un trabajador social, un artista, que es el tallerista y un educador. Y entre todos se hace la atención integral. Yo soy la tía de 5 hermosos niños. Hace aproximadamente 3, 4 meses ellos hacen parte de la estrategia móvil. La llegada de la estrategia móvil a mi vida y a la vida de mis niños ha sido una decisión. Gracias a ellos, ellos han entendido que tienen unos derechos, que son niños y que deben seguir siendo niños hasta que tengan su mayoría de edad. Que a ellos hay que protegerlos, cuidarlos. Yo me llamo Jaylen Liari, Alfonso Manzano. Tengo 8 años y acá me gusta venir porque es chévere, hacemos manillas, los profesores chéveres, divertidos. Muy pocas entidades llegan al territorio y pues gracias a la llegada de la estrategia móvil, nosotros nos sentimos apoyados y valorados. Y pues nada, yo lo único que les pido es no se olviden de nosotros, este es su hogar y bienvenidos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.